Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video en donde veremos cómo un alumno debe crear una cuenta en la plataforma Moodle. Para ello, desde nuestro navegador, ingresaremos a la página model2.tecno.unca.edu.ar barra Moodle barra y daremos clic en Nueva cuenta. Nos mostrará esta página, en donde cada campo obligatorio debe ser completado con la información correspondiente. En este caso, deberemos crear un nombre de usuario y una contraseña, y luego se debe ingresar la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido, la ciudad y el país. Una vez finalizado, daremos clic en Crear cuenta. La cuenta se creará. La próxima vez que deseemos acceder a la plataforma, deberemos colocar el nombre de usuario y la contraseña, y daremos clic en Acceder. Finalmente, estaremos accediendo a la plataforma Moodle. En caso de presentar problemas a la hora de crear la cuenta o a la hora de ingresar, deberemos comunicarnos a la dirección de correo electrónico id.tecno.unca.edu.ar Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.